Boca venció por penales a Talleres de Córdoba del Cacique Medina en la final de la Copa Argentina y se consagró campeón. El Ceney se enfrentó en un durísimo partido en Santiago del Estero a Talleres. Con Agustín Rossi como figura en los penales tapándole el disparo a Fertoli, ganó 5-4 y el equipo de Bataglia con Riquelme en el palco se consagró y sigue siendo el club con más títulos en el fútbol argentino. Con este título, Boca se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2022. ¡Gracias!